Buenas compañeras, bienvenidas una semana más a la República Feminista de mi casa. Esta semana vamos a hablar del precio que se paga por denunciar a personajes públicos, por denunciarlos por acoso y por ser unos machistas y unos agresores. El caso de Nevenka Fernández, que esta semana se cumplen 20 años, de una de las primeras mujeres que decidió denunciar a un político. Ella tenía 26 años y era concejala en Ponferrada de Hacienda. El alcalde era del Partido Popular, como no podía ser de otra manera, y se llamaba Ismael Fernández. Ella lo denunció por acoso sexual y ganó. Tuvo que irse de España porque el día en que ganó ese juicio, más de 4.000 personas, contadas por la policía local de Ponferrada, se manifestaron en esa ciudad para apoyar al agresor, al acosador, al machirulo, al violento. Entonces, Nevenka decidió marcharse de España para hacer su camino porque aquí se le cerraron todas las puertas. Como digo, esta semana se cumplen 20 años de una de las primeras denuncias de una mujer dentro del ámbito político y nos preguntamos muchas compañeras qué habría pasado si eso hubiera sucedido ahora. Probablemente hubiera tenido muchísima más repercusión y probablemente el movimiento feminista se hubiera lanzado a la calle, ahora que está fuerte, a denunciar lo que le estaba pasando a Nevenka y a denunciar que se manifestaran 4.000 personas apoyando a un condenado. Por lo tanto, compañeras, esta semana quiero dedicarle este vídeo a todas las Nevenka, a todas las mujeres que deciden dentro del ámbito institucional denunciar lo que nos hacen, y ni súbditas, ni esclavas, ni criadas, siempre juntas en la lucha y hermanadas. Porque denunciar, cuando se trata de políticos, es una cuestión no solamente de dignidad, sino también de obligación moral. Hasta la semana que viene, compañeras.